Amigos, muy buenas noches. Continuamos con la música con bonitos mensajes. Este tema se llama La reunión interpretan los jefes de jefes Tigres del Norte dedicada para Dora Jiménez que escuchan San Luis Potosí. Disfrutemos, polo romántico, incurable. Muy buenas noches. Bienvenidos a su casa, mis hermanos. Muchas gracias por venir a la reunión. Abrazarnos ya era justo y necesario, hoy que aún estamos vivos con salud. Salud, salud por eso. En familia demos las gracias a Dios. Hoy no hay malos entendidos ni reclamos. Olvidemos diferencias, por favor. Los humanos siempre nos equivocamos y es de hermanos perdonar algún error. Salud, salud por eso. Disfrutemos, por favor, de la reunión. Esta reunión es pa' poner las cosas claras entre hermanos, para olvidar las tonterías del pasado, porque mañana lo mejor pues ya no estamos. Esta reunión fue pa' poner las cosas claras entre hermanos. Esta reunión fue pa' volver a recordar tiempos lejanos, tiempos de niños que muy lejos se quedaron, cuando en nosotros existía puro amor. Salud, salud por eso. Si mañana no estuvieran nuestros padres o por si alguno de nosotros no está en la próxima reunión. Salud, salud por eso. Salud, hermanos, por amarnos como a nadie. Salud por eso. Venga ese abrazo y ese beso, por favor. Salud, salud por eso. Fue tan hermoso en esta vida tanto amor, que si volviera yo a nacer le pido adiós. Los mismos padres y también mismos hermanos, la misma esposa que me ha dado el corazón. Los mismos hijos que me aman y que amo. Salud por eso. Muchas gracias por venir a la reunión. Gracias. Gracias. Gracias.